12 y 5 del mediodía y estamos partiendo la semana acá en este perros 2022 y llegó un momento de los más lindos en donde lo recibimos a él de only one un hombre con muchísima historia muchísimo conocimiento estamos hablando del doctor k hola doctor hola qué tal muy buenos días bien cómo nos ve nos ve y nos escucha como bien ahí bastante bien vamos se lo ve muy bien doctor se lo ve prolijo bien así calado claro de entrecasa pero bien tampoco ustedes pueden percibir el perfume que me puse pero se siente cuáles 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 así me lo imagino no debela todos sus secretos igualmente hay algo que podemos hablar de este tema si quieres ahora lo dejamos desarrollar su columna en paz doctor pero hay como una cosa de mezcla de que difícil lo metieron en ver en general de mezcla de sensaciones y sentidos como que las cosas que uno le gustan o el momento en el que uno está caliente o enamorado de alguien lo ve distinto lo ve bien las cosas huelen mejor como todo todo o sea incluso olores que en otro contexto serían desagradables por ejemplo muchos olores vinculados al sexo que capaz que en otro contexto no te gustan en el momento en el que estás o enamorado o caliente es como se vuelven bellos claro claro es su columna doctor esta es la parte en la que usted desarrolla bueno pero es importante a mi gusto considerar una pequeña participación que a mí me gustaría acentuar y es algo con una con un título habitual que es la comorbilidad comorbilidad sí es decir que la persona que consulta por un problema sexual puede tener no digo que lo tenga digo que puede tener otros problemas que son muy importantes y que van a incidir necesariamente en el tratamiento que uno le dé al problema sexual por ejemplo por ejemplo es muy común que alguien consulte por un problema sexual pero que el profesional se olvide de preguntar si está tomando alguna medicación resulta que algunos algunos pacientes están tomando medicación psicofarmacológica recetada por psiquiatra claro y esto es muy importante para disminuir la perturbación que puede traer una depresión o un problema paranoico o inclusive algunos accesos esquizofrénicos y el tema más importante a saber es que la medicación psiquiátrica dos o tres medicamentos muy importantes regularizan rápidamente el problema psiquiátrico pero pero impiden la mejoría que uno puede extender dando medicaciones erectógenas claro como sildenafil o tadafilo ahora doctor que complicado por ejemplo para una persona con depresión que la depresión afecta la vida sexual pero la medicación para la depresión también afecta la vida sexual sí pero en general en general la medicación antidepresiva ejerce su efecto beneficioso después de una semana o dos de estar en ese tratamiento psicológico pero pero debe ser sostenida por lo menos durante 6-7 meses claro claro es un montón no es no es toco y me voy para decirlo rápidamente y doctor sabiendo que algunas de estas medicaciones a veces afectan la sexualidad y a veces no o sea depende alguna gente le pega distinto alguna gente le pegara más o alguna gente le pegara menos de cómo evitar los síntomas psicosomáticos saber que como estás tomando una medicación que puede llegar a afectarte la sexualidad que el problema en realidad no venga de la medicación sino de tu propia cabeza que lo estás fabricando no en general el problema es que de la siguiente manera ese hipotético paciente nota se da cuenta que no tiene buena erección y que por lo tanto requiere automedicarse y toma sildenafil o toma tadalafilo y en poco tiempo se da cuenta que no le resulta tan fácil que esos productos le produzcan la erección tan deseada y entonces comienzan inconvenientes tales como duplicar o triplicar la medicación cuando en realidad la medicación antieréctil y lo que es cierto es que esta medicación no le resulta porque la medicación psiquiátrica obstruye, dificulta la medicación y no puede abandonar la medicación psiquiátrica no puede abandonar la medicación psiquiátrica esto es importantísimo claro, 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 hasta acá el psiquiatra lo indique lo mismo ocurre con la medicación cardiológica en donde el paciente, a lo mejor este paciente hipotético fue operado una o dos veces para colocar un estén claro requiere autorización del cardiólogo para saber si puede o no experimentar la medicación del sildenafil o del tadalafilo exacto, exacto, exacto bueno, doctor, buenísimo, excelente o sea, esas son comovilidades situaciones que muchas veces muchas, no digo todas muchas veces están perturbando la medicación sí anti anti impotencia, digamos por ejemplo claro sí, sí, sí lo que sea que uno esté tomando para mejorar la vida sexual, digamos sí claro, excelente no siempre no siempre la medicación antisexológica es efectiva es importantísimo saber qué otras cosas el individuo está tomando claro porque esas otras cosas pueden impedir la mejoría sexual está bueno que uno vaya también y cuente a la hora de verse con un profesional qué es lo que está tomando es que el profesional yo creo que te lo pregunta sí, 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 está muy bien doctor K no, te estoy escuchando bien no, igual no, era una breve reseña para nuestros oyentes igual es importantísimo todo lo que dijo y le agradecemos una vez más doctor K queridísimo muy amable muchas gracias por favor por mencionar es el doctor K arroba DRK sexo así lo encuentran en Instagram arroba DRK sexo doctor K sexo donde hace sus vivos de Instagram hoy a las 14 horas tiene uno cualquier duda que se hayan quedado si se que tienen alguna alguna cosa ahí medio atravesada que les está pasando en su vida sexual bueno también si tienen una cosa medio atravesada y no se la pudieron y no se la pudieron sacar capaz que no es al médico capaz que tienen que ir a la guardia pero si esa cosa que tienen atravesada es metafórica pueden hablarlo con el doctor K en arroba DRK sexo en sus vivos de Instagram hay muchos participantes de los que escuchan Perros de la Calle ahora que vuelven nuevamente a escucharme después de las 2 de la tarde claro en Instagram y pueden seguir preguntando hablando preguntando con algunas cosas que podemos podemos en tono informativo nada más este seguir hablando después de las 2 de la tarde en el vivo que hacemos desde hace bastante tiempo doctor muchísimas gracias gracias doc al contrario gracias a ustedes por la paciencia de poder tolerar estas participaciones muy amable felices orgasmos para todos de ninguna manera doctor no se toleran al contrario es puro aprendizaje no hay nada de tolerancia ni de nada más que agradecimiento de nuestra parte un abrazo grande muy amable adios doc kin sonando aquí en perros de la calle son las 12 y cuarto nos queda todavía un tramo de programa